Familiares del nombrado Freddy Reynoso, quien murió el pasado martes dentro del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle, donde cumplía prisión preventiva por supuestamente violencia de género, presentaron este miércoles un audio donde alegadamente la mujer que puso tras las rejas a su pariente los amenazaba de muerte. Y le dice a Divina que si ellas quieren verse conmigo, que ellas saben donde yo vivo y que yo sé donde ellas viven allá también en la capital. Que en cualquier momento de esto nos juntamos porque yo con esa no me voy a quedar, y que hagan lo que ella quiera, que pongan que era ella, y que haga lo que le diga la gana, porque yo soy una mujer y soy responsable de lo que yo digo y de lo que hago. Entonces la pone, esa nota de bomonito a ella para que ella le escuche, esa choera que parecen más campesinas que nosotros, los de aquí de San Francisco de Macorre, que dicen que nosotros somos campesinos. Ellas son más campesinas que nosotros, esas ratreras. Ella tenía que soltármela. Entonces Divina también se me reveló, Divina, esa cristiana de la secreta, esa coinúa también, que sea otra también, que haga lo que le dé su madre a la gana, que como ellas me dijeron a mí que es lo que quise hacer. Elsa Reynoso expresó que someterá la justicia a la nombrada Elizabeth, por presentarse al velorio de su pariente armada con un cuchillo y amenazarla de muerte. Ella, ella se dirigió hacia mí porque cuando ella vino, que vino con una servillana, yo estaba ahí, no me estaba dando cuenta, yo estaba llorando, yo me paré. Entonces mi hermana la vio como que ella estaba con una, con algo, entonces mi hermana cogió un palo para defenderse. Entonces yo me metí en el medio y le dije entonces, pues vete, déjame los niños aquí y vete, porque para que no haya problema. Entonces ella se reveló que ella lo que quería era pelear. Entonces yo le dije a ella que dejara eso así. ¿Qué era lo que ella quería que le diga? A mi hermana. Entonces yo le dije a ella que dejara eso así, que se fuera, que se fuera. Y ella lo que quería era pelear. Entonces yo le dije, pues tú quieres pelear. Porque entonces, si yo hubiese sido otra, la dejo que le den. Porque aquí había una hermana dolida y podía no darle para que ella esté haciendo eso. Y aquí todos los que estamos aquí somos familiares. Si hubiésemos querido darle y matarle, aquí la habían matado porque ella entró y llegó hasta donde está la caja del muerto. Entonces ella no puede decir. Incluso ella no debió ni de venir. Aunque la manden a buscar, porque yo en ningún momento la mandé a buscar a ella. Ella ni debió de venir. Porque en qué cabeza le cabe a ella que mete a mi hermano preso. Se muere mi hermano porque está preso, porque ella lo mete preso. Entonces encima de eso viene al velorio. ¿Tiene lógica eso que ella venga? Algo vino ella entonces. Freddy Reynoso murió supuestamente por diabetes dentro de la cárcel. Y era velado en su residencia en el sector Hermanas Mirabal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Y en el TN, su noticiero regional. Robinson Polanco.